Música Ayúdame Señor Dios mío, alongraremos los objetivos Si tú me vas a hacerlo, también lo hacemos si no me vas Nunca contigo no vemos eso, porque cada día me amas más No me alegro con tu amor, aunque nada tú me des Te beso con tu favor, no importa que te tardes Que mi alegría eres tú, también mi ilusión, querido Jesús Música Ayúdame Señor Dios mío, alongraremos los objetivos Si tú me vas a hacerlo, también lo hacemos si no me vas Nunca contigo no vemos eso, porque cada día me amas más No me alegro con tu amor, aunque nada competes Te beso con tu amor, no importa que te tardes Que mi alegría eres tú, también mi ilusión, querido Jesús No me alegro con tu amor, aunque nada me amas más No me alegro con tu amor, aunque nada me amas más